Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Enamorándonos es un programa que desde hace tiempo ha estado en el ojo del huracán Ya sea por los chismes que se hacen con los amorosos, el famoso catálogo de las chicas que participan Y los malos manejos que se hacen en la producción Ahora nos enteramos que los ejecutivos del canal hablaron con la producción de dicha emisión Para decirles que suban la audiencia o en diciembre salen del aire La caída del rating ha sido considerable, ya que antes el programa registraba audiencias mayores al millón y medio de seguidores Y ahora no llega ni al millón durante toda la transmisión A comparación de sus competidores que han llegado a picos de 3 millones Y tan es en serio todo esto que ya empiezan los nuevos preparativos de los realities que llegarán a las pantallas de Azteca Para el 2020, donde veremos a Luis García con la nueva temporada de Telajuegas Y también se está preparando otro de concursos, el cual será conducido por Pato Borghetti Al parecer lo que fue el éxito de las tardes por varios meses, ahora solamente es un recuerdo Pues cada vez la audiencia baja más y la gente, los seguidores del programa No se conectan con esta nueva generación de amorosos Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos